bueno saludos venimos aquí grabando otro vídeo más ahí aquí en la plaza libertad a esta hora de la tarde vamos a ver cómo están las cosas y muchas gracias a todos por su apoyo siempre ahí anda la yulissa mire el helicóptero como estamos vamos a ver qué nos cuenta la yulissa con la ruta estamos no tengo nada de verdad ahí vendió ha estado bueno allí ya va a ver allá la biblioteca de la joven no es que mucha gente usted no vio como esta de gente ayer vendía porque estaba bien lleno ayer vendía y por qué no va a vender allí más ya voy a ir es que no lo voy a empacar porque ahorita va a comprar más está bueno va a comprar más ventas que dijo él trabajando el nombre ahí va a estar está bueno el negocio lo bueno que nadie anda vendiendo ahí como a lo están sacando también nombre pero mire de que es que si han de usted así de pasadita ve así que no se estaciona ese es el el mate no se caitean en la venta vendió sus 20 dólares no como 19 dólares y se vende es que ha estado así lleno verdad ayer ayer y ayer estuvo a las 10 a las 10 pues ya aprovecharon ahí ayer no hombre está bueno que le entre con ganas ahí mira toma gracias de mango de mango ahorita vamos a comer mango ahí está qué pasó y anoche fueron a pie de ruta a pie de fuera no a un taxi ¿cómo? a un taxi ¿cuánto les cobra el taxi? ahí está la bolsa ahí está bien 4 dólares ah bueno ¿cuánto te ha gustado? está la ruta miren me preparamos venta está llo bien está la yulisa con todo pero ¿cuándo fue eso? ayer 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 no ayer como ayer fue a la inauguración ayer ajá y no llovió pero en la tarde estaba queriendo llover como a las 5 y me desee pero llegó pero un poquito y ahí se quitó ajá ahí está ruta yulisa miren preparando la venta ¿cómo a las 4? ¿cómo a las 4? le levantó a las 4 ahí a venir a tarde ¿cómo? a las 4 ahí está de trabajar ¿ah ahora? ¿y hasta dónde anda trabajando? allá de San Pablo está lleno de aguacate y eso hay aguacate ¿y de qué es el trabajo fue? a saber ¿y todo lo lleva? ¿y todo lo lleva? a no no ¿verdad? ¿verdad? yo gané como de abono orgánico ajá en una finca en una finca ¿no fue a cortar café? en una finca en una finca a ver dónde estarás la finca ¿qué tan lejos de aquí? ahí está miren la Yulissa Ruth preparando la venta ahí está aquí ya no la comité por nada ya no la comité anda Gustavito aquí está la Ruth miren con Yulissa preparando más venta porque tienen que les ha ido bien anoche vendieron ¿y ahora no vendieron? ¿y ahora? no, nada más por tiempo porque como vendimos hasta ahorita ¿y papá? ahí está trabajando ahí está ¿ya está ¿estás unando el teléfono? ahí está Gustavito también está preparando más venta porque le fue bien dice ¿y está ahí? ¿aló? me está tocando ¿aló? dame bolsa ¿ah? hola papá bueno así están las cosas miren aquí en la Plaza Libertad ya está la Ruth y Yulissa preparando ahí en momento el pan también ahí está Gustavito está ayudando miren estoy pasando ahí está preparando gelatina con Yulissa ¿te gustavito? miren ¿qué pasó Yulissa? yo yo yulissa Yulisa Yulisa ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Prestobarba? ¿Qué dice? ¿Prestobarba? ¿No venden? ¿Pero no es dulce? No es dulce ¿Prestobarba dice? ¿Prestobarba quiere? ¿Prestobarba? Es muy barata la perroba. ¿Prestobar? ¿Dónde? 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 Está roto entonces. Con su venta, preparándola. ¿Tú estás comiendo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? 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 ¿Compraron bastante? Sí, compramos bastante. ¿No es buena bolsa? ¿No? ¿Qué es lo bueno, verdad? Vender y comprar más y que le quede un poquito lo de la ganancia? Bueno, gracias a todos los que ven los videos siempre No olviden dejar sus comentarios Dejar su like Estamos en el parque Libertad Está la ruta, Elisa, Gustavieto arreglando más bien Estos son buenos para la garganta De eucalipto Gracias ¿A qué hora se levantó Joel para irse a trabajar? A las seis No madrugó tanto ¿Y a dónde se juntaron? Aquí en el parque No, Roberto Ya está, Roberto Ah no, Roberto Ya está, Roberto ¿Cómo? No, un video estoy grabando aquí Que usted está preparando la venta ahí Para que vean la gente que se rebusca usted también Ahí está, miren Porque no está joder La ruta anda con todo También ahí preparando Dije que le fue ver en el ambiente La va a preparar y ya viene a vender otra vez Allá está lleno Viera cómo está ahorita O ya en la biblioteca Papá Dima ¿Qué fueron? Ayer en noche estuvimos allá Ah, no Ah, ¿Vendiendo? Sí, mamá vendió Mmm Mmm Que anda mojado ¿Qué es usted? Ajá Que esto es mojado Mira, otra vez Está la reina le está ayudando ahí, la reina Los ayudantes, la reina Ahí está la reina ayudándole Por rato le ayudan ¿Por rato le ayudan? ¿Tilín? 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 Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Ahí está aconsejando a Gustavito ¿Qué? ¿Qué? ¿Tilín? ¿Qué se parece a usted? Sí ¿Tilín es mi personaje? Ah, su personaje Está bien ¿Mi nieto? Sí, mi nieto, mamá Sí ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Tilín? ¿Siempre está pendiente del nieto? Uy, qué está haciendo ¿Qué? 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 Ajá Sí, mi niño Ahí está Porque un día a día No le creerá, Ruth Bueno, yo Yo a usted Yo le conté La vamos a hacer la pregunta, Ruth En diciembre La vamos a hacer la pregunta, Ruth La despedida Pero aquí yo la despedida de él Se va a ir tilirlo Pero antes de eso Quiero que me Lo van a llevar No, no lo voy a llevar No, no lo voy a llevar El cumpleaños Al ver, usted me pueda regalar ¿Qué fecha es? 24 de junio 24 de noviembre 24 de noviembre Ya casi Para 55 Enseñeme tú Y hoy en noviembre Ella va a cumplir año ¿Le conocía usted la fecha? Ah ¿Le la conocía entonces? Y usted Y vaya La Ruth se acordaba De su cumpleaños Y usted se acordaba De la cumpleaños de Ruth Es el primero ¿El primero de qué? De diciembre ¿De veras, Ruth? ¿Qué fecha? Ah Se acordaba ¿Y qué quiere tilirlo Para el cumpleaños? Vamos a ver Vamos a ver A revisarlo El 30 del 01 del 2000 No, espérenme ¿Quieres ver? ¿Puede o no puede? El 12 del 10 24 de noviembre El 12 de Nombre de tilir ¿Cómo es esto? El 12 Perdón El 24 del 11 Ajá 24 del 11 Noviembre ¿Y hoy estamos? Agua, agua, agua ¿Hoy estamos? ¿Qué fecha estamos? Yo no puedo leer Pero Sáquenme la pregunta 15 Faltan 9 días, ¿verdad? 9 días 9 días faltan Para el cumpleaños de tilir ¿Y qué quiere tilir para el cumpleaños? La que es la que es la semana que viene Le toca ¿Cuánto? La que es la semana que viene Ajá Un viernes Un viernes Un viernes, ¿eh, tilir? Para 55 ¿Cuántos años, tilir? 55 años 55 años Soy del 69 Ahí está en caldeón Del 24 de noviembre ¿Cuánto? 24 de noviembre Ajá ¿De noviembre? El es caldeón, miren, para todos los que no lo conocen El es caldeón Ajá ¿Qué quiere tilir para el cumpleaños? 9 días le falta ¿9 días falta? Esta semana le toca El viernes le toca El viernes le toca, tilir ¿Qué quiere ahí? Ahí estamos grabando un video para las personas ahí Alguien que te haga tan ¿Pero qué quiere? Que me regalen un cake Ah, un pastel quiere ¿A dónde lo quiere celebrar? En el año este pasado me lo hizo la youtuber de El Salvador Rayales Lo vamos a celebrar ahora nosotros Está bueno Si usted me da la Si, nosotros vamos a comprar todo ¿Qué le parece? Sí, porque Ajá Yo me siento solo Gente solo Yo tengo familia Ajá Pero sus hijos No, mis niñas Ajá La madre Madeline Yuliza Pero Más o menos El niño Él me entiende Él me entiende Gustavo Gustavita Ajá Si parece a mí ¿Te parece? Varios dicen que te parece La lengua castiga Ajá ¿Cuántos años tiene Gustavita? No sabe que tiene 5 años ¿5 años tiene? ¿5 años tiene? ¿5 años tiene? ¿5 años tiene? Adelante Madeline ¿Cuántos años tiene? 5 ¿5? 5 5 ¿5 años? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gusta? Oye Adelante ¿Me vuelve así? A dólares el calendario A dólares el calendario ¿Qué es lo que le gusta? 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 Porque quiero otro Basura Hey Tiling ¿Qué pasó con Betty? No ha venido ahora ¿Qué sabe de ella? No ha pasado la consulta Todavía no Unos mencionaban en unos comentarios ayer Que dicen que anda con el otro marido Dicen la gente ahí en los comentarios ¿Qué tan cierto será? No 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 El martes yo la voy a dejar a ella en el... En el... En el... En el... ¿Para el psiquiatra fue? Sí ¿Para qué? Créame a mí Ajá ajá Sí porque usted fue Para el comentario Ajá no hombre Sí ¡Fujito! ¿Qué estás aqui en el hotel? ¡Fujito! ¿Qué estás aquí en el hotel? Nosotros te compras por el hotel ¿Castel? ¿Este te mimo? ¿Castel? 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 Sí. Pues sí. ¿Las voy a internar? yo la amo a la beti todo mi corazón pero hay relaciones que no me gustan hay cosas que para mi hay cosas que no lo siento y con el comentario que tuvimos ayer un mes libre usted me dice Carlos Alberto quiero hablar con usted ya ni dice otra porque usted ya me ya le dice a ella que mentira de otra mujer la que funde con el ceo con la mancheca está esperando la llamada de beti no le ha llamado no le ha llamado pero usted fuera bueno que le hubiera llamado tengo otro número de placas ¿qué es? perdió el teléfono bueno ahí esta Tiling, miren también también ellos bolsaron bastante aquí está la Ruth también aquí está la Yulisa aquí está Tiling bolsaron bastante miren ya bolsaron bastante Ruth hey Ruth que piensas? dice Tiling que se siente solo dice que todavía pero dice que sigue amando a Betty con todo el corazón cuando el de verga dice que cree que anda bolo ah ¿te ha probado el coco usted? si si no 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 de ya lo voy a regresar a mi hermano para que yo me le entienda para contestar pero pues a ver bien por whatsapp puedo llamar no tengo de gizel 7158 8240 el número de tilén quieren llamarle batilín hay que fíjense que en el otro en este teléfono no ando saldo sino que solo puedo pasar internet de aquí ven me pusieron a mi típico que no son de ¿qué te duele? si me la pones ¿qué te duele? guardate Lin Lin entonces no le ha hablado la Betty ni usted le ha hablado a ella yo ya he elegido por ella está elegido por Betty y no le ha ido a visitar a la casa usted conoce donde vive no que y si llego aquí ahí está el otro marido ¿verdad? y lo voy a discutir no vale la pena mejor no no le espere la que venga aquí va a venir aquí a la plaza que a la muchacha le saca 5 para el peso ¿crees? no le copiamos ayer para ver que estamos haciendo y faltan 5 para el peso ¿por qué te viene? ¿por qué dice el sotilín? miro el domingo ¿qué pasó? como a las 9 se me vino y allá donde mi hermana cuando viene guerrero se queda en el suelo ajá un pedido lo tengo en la... ¿lo tiene pendiente? ¿en la regla del Marte? ajá El tipo lo verán, pero hay tiempo que agarrarlo. ¿Crees? Sí, hombre. Porque debe ver que yo me vaya para otro lado y debe ver que yo lo vea. ¿Qué va a pasar? Va a llorar. Ah, pero ahí déjelo. Ahí yo no le he dicho. ¿No le hizo a Ruth? Mi problema es solo uno sabe cómo se lo va a arreglar. ¿La Ruth todavía siente un amor de amigo por usted? Sí. ¿Ves que sí? Hablemos la realidad. La versátil. La versátil está acá, va. Para las buenas y las malas, ella es la... Ajá. De mi. Sí, pues sí, cabal, ella es la propia. Ajá. No, igual, igual fíjese que ella decía también en otro video, y tiene razón, es como usted dice. Ella decía, este, pues, mis hijos siempre, el papá siempre va a ser usted. Entonces yo tengo que hablarle a él por medio, por los hijos, pues, nada más. ¿Qué piensas a ti, linda eso? ¿Qué piensas a ti? ¿Qué piensas a ti? Nadie me va a quitar el valor. Ajá. Sí. ¿Y ella no conoce a mi propio hijo? ¿Quién? ¿Yo? No conoce a mi... Porque tengo un hijo... Yo lo vi una vez, una vez vino por aquí, y lo conocí, creo que... Pero no le hablé, el hijo que tiene en la casa, el que trabaja allá. No, en el once. No, en el once. Ah, no, en el... No, mi papá, mi... Ni cabía. Pero mire, es el hijo de Ruth. No, es parte ya de él. Ah, es... Yo le agradezco cuando ella me cubrió el alzo. Ajá. Con el ochenta. Ajá. Yo fui por... ¿De la moca de...? Por el comijo de armas. Ajá. Y le agradezco. Pero mi hijo... Ajá. El niño se llama... Emanuele. Emanuele. Ey, Emanuele. Ajá. Emanuele. Emanuele. ¿La Ruth no lo conoce? No. Y nunca lo va a conocer. ¿Y cómo se llama el que vive con... El que tiene con Ruth? Manuel Alberto. Ah, Manuel. Manuel Alberto. Porque quiere venir un día de esto a... A reclamarle a este señor por aquí. Ajá. Porque me pegó a la pasada. Ah. Ahí, ahí, ahí. Ahí se va a poner bueno. Se va a poner menos caliente. Ruth. ¿No conoce al otro hijo que llama Emanuele? No lo conoce. ¿Para que no lo conoce? Vale. Estamos cerrados. Estamos cerrados. Vamos cerrados. Mami, si usted lo viera. Yo es Moreno. Ajá. Y yo soy el que sabe leer. Sí, va. Yo no puedo leer. Ajá. Puedo leer yo a mi hermana que me enseñaba esto. Ajá. Para marcar. Pero ella puede marcarte y link. Más o menos. Después de los números. Cuatro. ¿Cuál es el cuatro? Este. Ajá, ajá. Este. Este. Sí, cabal. Ajá. Este. Ajá. Este. Ajá. Bueno. Entonces ahí estamos. Gracias por estar pendiente viendo los videos. No olviden dejar su like. ¿Qué pasa? Ajá. 71, 58, 82, 42, 40 es el número. Enséñame usted. Ey, pero dice Ana. ¿Quién es esta Ana? Es mi hermana. Bueno. ¿Qué quiere que le enseñe? Los números. Pero. Cuando yo quiera. Ajá. Por ejemplo. ¿Quiere marcar este número? Va a marcar el 7 va. Cuando no quiero llegar. ¿Cómo puedo marcar? ¿Cómo? Yo le digo. Ana María. Yo no voy a llegar hoy. Espérenme. ¿Cómo? Segundo. Ay me ven. Uy chica me va a invitar café. Vale. ¿Qué quiere? ¿Tilín café o ator? Lo voy a invitar. No, yo quiero. No quiere, no. Espérenme. Enseñenme. Va. Pero. ¿Usted quiere mandar un mensaje? No. Es que ella me dijo va. Ajá. Cuando quiera venir Carlitos. Háblenme. Ah va. ¿Pero cuál es el número de Carlos? Tilín. Aquí aparece como Tilín. Vamos a ver qué número anda. Ana María es. Mamá de Yanni. Mamá de Yanni. Mamá de Yanni. Elisa. Elisa. Hola. Y. Licenciado. Lick Noemí. Andrea. Es que aquí anda varios números guardados. ¿Y este qué es? Guarda ese número. Esta es la misma Ana. Ah pero este es otro número. No. Pero este es el número. 61, 57, 14, 30. Aquí en el Hidalgo. 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 Este. ¿Pero quién es la Ana? Mi hermano. Ah su hermana. Ana María. Sí. ¿Usted dice si quiere llamarle a ella? ¿Cómo hacer? Sí. Para decirle que no puedo llegar de 7. ¿Le quiere llamar ahorita? Sí. Ah entonces le marcamos. ¿Cuál número? Este. Ese. ¿Y ese también es de ella? Aquí dice Ana. Ajá. Pero aquí está otro. ¿Le vamos a llamar a este? ¿Cuándo da? 61. Ya. Ese es de mi papá para marcar. Jajaja. Jajaja. Vaya mire. Jajaja. Quiere marcar. Vaya un ejemplo. Marque usted. Yo le voy a decir. Ponga el. El 6. Ponga el 6. ¿Sabe cuál es el 6 va? Estamos enseñando aquí a ti Lin. El 6. Ese cabal. Ajá. Dele. Vaya. Puso el 6. El 1. Y ponga el 1. Ajá. Ajá. Acabar. El 5. El 5. Ajá. Acabar. El 7. El 1 otra vez. El 4. El 3. El 3. Mamá. Y el 0. A meterle un bocado ahí. Y mire. Ese. Ajá. Vaya. Quiero. Vamos a revisar el número. El 6. El 6 no lo puso. No lo marcó. Vamos a ver qué pasó con el 6. Aquí ve. El 6. Ahí está. Pero si. Lo puede poner. Así es. Y de allí le da a llamar. Aquí mire. Dele a llamar. Dele a llamar. Fui a él ahí. Llama. A ver. Aquí, aquí. Este. Vamos a ver. A ver. Ahorita está llamando a Tirling. Al hermano. ¿Le suena? Si pide. Ajá. Si te compras una bolsa. Si te lo vas a comer. 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 Como apagado. Lo sale. ¿Qué dice? Ajá. 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 Pero ahí se están como hablando. Pues no se oye nada. Las computadoras. Las computadoras. Las computadoras. No hubiera equivocado. Vamos a ver. No suena a nada, Tirling. No suena a nada. ¿Qué será? No, pero. Pero tiene. Pero. Tiene saldo. Pero. Tiene saldo. Si tiene saldo. Bueno. Pero a ver. Bueno. Gracias a todos los que están pendientes. Necesitamos ayudarle a Tirling a marcar el número. Tiren para todos los que están ahí. Escaleo. Ata yoliza. Ruth. Y Tirling. Se ha venido a visitar a Gustavito. Tirling, va Tirling. ¡Gracias!